Estos son los precisos momentos en que el universitario Luis Alfredo Pecho Melo, de 19 años, es hallado en una trocha del cerro La Corona del Fraile, por efectivos del escuadrón de emergencia. Según la denuncia realizada por los padres del universitario, llegó hasta el lugar luego que fuese plagiado por cinco sujetos, quienes provistos de cuchillos lo interceptaron en la puerta de la Universidad Peruana Los Andes, donde estudia y se lo llevaron, con destino al cerro, donde tras agredirlo con patadas y puñetes, le cortaron los pantalones y el polo. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo así? Al ingreso de la universidad. ¿Cuánto le han pedido, señor? ¿Cuánto le están pidiendo? Cinco mil soles. ¿Usted ha pagado? No, no, solamente hemos hecho seguimiento y con la ayuda de los policías, vamos a lograr. Según la versión del padre, el estudiante tendría un proceso judicial y los autores del plagio serían los denunciados que siguen el juicio. Los plagiarios, tras percatarse que la policía le seguía los pasos, habrían huido en el lugar, abandonando al estudiante. La Policía Nacional cree que se trate de un ajuste de cuentas, ya que al momento del hallazgo del estudiante, éste aún tenía su celular, con el cual dirigió a la Policía Nacional para ser ubicado. La investigación lo verá la unidad competente. ¿Por qué se habría secuestrado esto a este joven? Los pormenores no lo sabemos, no tenemos nosotros la información, eso ya lo va a ver la Divincria en este caso. ¿Usted habrá dicho que después de haber realizado la reacción médica? La Divincria investiga el caso. El padre pidió garantías para la vida de su hijo que se haya estudiando el tercer ciclo de ingeniería ambiental.